¡Arrancamos el partido! ¡Ojo con esta que puede ser gol! ¡Señor García saluda a sus cuotas en la tribuna! A este tipo no puedes permitirle ni un solo espacio. Tiene la potencia y la precisión para clavar goles desde esa distancia. En esta ocasión, por poco, pero por poco mete gol. ¡Ojo que la tiene! ¡Intenta anotar! ¡Despeja con la cabeza! ¡Entra del área! ¡Demasiado largo e imposible de alcanzar! ¡Pelota en diagonal! ¡Pelota en diagonal! ¡Se acerca a la línea de fondo! ¡Puede sacar el centro! ¡Le pega! ¡Lo consiguió! ¡Anotación para hacer cerrar al rival en la primera mitad! ¡Qué golpe psicológico para el poniente! ¡Qué golpe tan fantástico! ¡Un bello y preciso disparo que golpeó en la base del alguero y entró en la portería! ¡Este joven señor Martinulli! ¡Hay que conseguir este video! ¡Porque en su vida voy a meter un gol tan hermoso como el que ha quedado! ¡Vale! ¡Ah! ¡Ai! ¡No! ¡Si! ¡Se acerca a la situación! su especialidad. Una definición perfecta para una maravillosa jugada. Tienen la importante ventaja de Hot Bulls. Sabía de sus capacidades desde esa distancia. La pide de vuelta. Y se le concede un tío libre. No puede fallar esta. Y tira. El guardameta reaccionó bien, despejó el balón, saque de esquina. Y le pegó alto. Solta y remata de cabeza. Esto no pudo ser. El balón se fue desviado. No puede ser posible, señor Martino. Le llame a un policía para que lo esposen a este. Habría sido mejor que dejara pasar la pelota y así no quedaba tan mal. Era más difícil fallarla que meterlo. ¡Forsigulum! Se mete al área. Busca el gol. El disparo con el pie derecho ha sido bueno, pero no lo suficiente para batir al portero. Se mete un camisa de 11 varas y se marcó el tío libre. ¡Ojo con esta que puede ser gol! ¡Ahí está el gol! ¡Forsigulum! 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 Con esta notación han pegado su ventaja aún más y ahora pretenden ganar fácilmente. ¡Forsigulum! 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 Fue por la pelota y venció al portero.